Hemos leído en esta noche en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, hemos leído desde el versículo 18 hasta el versículo 25, yo les voy a explicar rápidamente qué fue lo que pasó allí. Nos dice la Biblia que el versículo 18, que pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos que estaban pescando, el uno se llamaba Andrés y el otro Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Usted dirá, ¿cómo es que el hermano Puerta se sabe esas cosas de memoria? Bueno, porque las estoy oyendo desde que estaba en la panza de mi mamá, mamá me llevaba los cultos en la panza y estoy oyendo la palabra de Dios porque el niño en la barriga oye por los oídos de su mamá, decimos gloria a Dios. Jesucristo miró a esos dos pescadores y les dijo, dígalo conmigo, venid en pos de mí. No, 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 pero dígalo fuerte, mi hermano, que somos tocuyano, vamos a ver. Gloria a Dios, tan avispados que son para zumbar el garrote. Vamos a avisparnos con la palabra de Dios. Diga conmigo, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Y yo os haré. Pescadores de hombres. Hágase de cuenta que está zumbando un palo tuyero. Gloria a Dios. ¿Lo zumbabas o no lo zumbabas, Guillermina? ¿Lo zumbabas? Mañana como que le vamos a dar una demostración aquí al diablo. Le vamos a dar un garrotazo por la nuca y lo vamos a aplastar contra el suelo. En el nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Siguió Jesús adelante y ve a otros dos hermanos que estaban lavando las redes. Estos eran de clase, de clase media, clase media tirando hacia arriba. Estaban lavando las redes porque habían pescado. Y tenían un barco, el papá tenía un barco. Jesucristo les dijo, síganme. Y dejaron a su padre. Dejaron el barco. Dejaron las redes. Y a los obreros que trabajaban en la compañía del papá. Y se fueron detrás de Jesucristo. Juan y Jacobo. Hermano, me gusta, me gusta ver como Jesucristo está interesado en la familia. Llama a los hermanos. Llama a los padres. Llama a los hijos. Llama a la esposa. Llama al marido. El Señor está interesado, amados hermanos, en que no seamos llaneros solitarios. Yo me entrego y no me importa que se pierda mi familia. No, no, no. El Señor quiere salvarte a ti y salvar a los tuyos. Dale ese aplauso a Jesucristo. Los diga, gloria a Dios. La otra cosa que veo ahí me llama la atención. Es que Jesucristo, Jesucristo les cambió el oficio. Ellos estaban acostumbrados a pescar, a pescar en el mar de Galilea. Hay allí unas tremendas cachamas grandotas así bien bonitas. Sabroso el pescado de San Pedro. Así lo llaman. Ellos estaban acostumbrados a pescar animalitos. Pero Jesucristo quería convertirlos en pescadores de hombres. ¿Cuánto dicen, gloria a Dios? Pescadores de alma. Jesucristo, amados hermanos, preparó a doce hombres. Gente normal como nosotros. No eran ángeles del cielo. Eran seres humanos con los mismos defectos que tengo yo. Con los mismos defectos que tienen ustedes. El Señor nos escogió así como somos. No trajo ángeles para predicar aquí en la tierra. Trajo seres humanos. Y esto nos despierta a nosotros gran interés. Eso nos da confianza de que si Él utilizó a Pedro, un pescador, Anderés, un pescador. El Señor utilizó, amados hermanos, a Juan y Jacobo, pescadores de clase media. El Señor puede utilizar a cualquiera de nosotros que estamos aquí en esta noche. ¿Cuánto dicen, gloria a Dios? ¿Cuánto dicen, aleluya? Aleluya. Cuando reunió doce hombres, la Biblia nos enseña que Jesucristo recorría todas las ciudades, los pueblos, las aldeas. Jesucristo no tenía descanso, mis amados hermanos. Desde que comenzó a predicar a la edad de 33 años, nunca tuvo un día de vacaciones. Siempre estaba predicando. Siempre andaba enseñando. Siempre andaba sanando a los enfermos. Amén, amén. Dice la Escritura, amados hermanos, que recorría todas las ciudades y aldeas. Diga conmigo. Enseñando en las sinagogas de ellos. Enseñando en las sinagogas de ellos. Predicando el Evangelio del Reino. Predicando el Evangelio del Reino. Y sanando. Y sanando. Toda enfermedad. Toda enfermedad. Dígalo fuerte. Y toda dolencia. Y toda dolencia. En el pueblo. En el pueblo. Y grandes multitudes. Grandes multitudes. Seguían a Jesús. Seguían a Jesús. Porque veían las señales que hacía. Porque veían las señales que hacía. En los enfermos. En los enfermos. Los ciegos ven. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Los sordos oyen. Los mudos hablan. Los mudos hablan. Los paralíticos caminan. Los paralíticos caminan. Los leprosos son limpiados. Los leprosos son limpiados. Y aún los muertos. Y aún los muertos. Son resucitados Diga conmigo La Biblia dice Que Jesucristo es el mismo Que Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Nunca va a cambiar Pero Jesucristo no se daba abasto Él solo no podía hacer Todo el trabajo Por eso preparó a doce hombres Y los mandó de dos en dos Y cuando preparó Esos doce hombres Y los mandó de dos en dos Agarró a setenta Así como nosotros del pueblo No eran apóstoles Eran doce del pueblo De los que le habían oído De los que habían creído en él Agarró a setenta Y los mandó también de dos en dos ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Esto se encuentra mis amados hermanos En el Evangelio según San Lucas Capítulo Diez Mandó a setenta Oiga Después de mandar Aquellos doce Ahora Mandó a setenta Y estos setenta Se fueron muy emocionados De que el Señor Los tomara en cuenta Imagínese usted Que el Señor Lo escoja a usted Mi hermano Que está allí Una persona normal Como cualquiera de nosotros Que te escoja a ti Joven Y que el Señor Te mande Para que mañana Vayas a los hospitales A orar Por los enfermos Echar fuera Los demonios Y los setenta Como los mandó el Señor Y al Señor Hay que obedecerle Los setenta Se fueron Rapidito Y empezaron a orar Por los enfermos Y se daban cuenta Que los enfermos Se sanaban Los ciegos veían Diga conmigo Gloria a Dios Gloria a Dios Los sordos Oían Gloria a Dios Los mudos Hablaban Gloria a Dios Los leprosos Se limpiaban Gloria a Dios Los paralíticos Caminaban Gloria a Dios Y ellos Se emocionaron Hermanos Ellos regresaron Emocionados Contándole al Señor Las maravillas Que habían visto Le dijeron Dígalo conmigo Pero fuerte Diga Señor Señor Aún los demonios Aún los demonios Se nos sujetan En tu nombre Se nos sujetan En tu nombre Y Jesucristo Les dijo Y Jesucristo Les dijo No os regocijéis No os regocijéis De que los demonios De que los demonios Se os sujetan Se os sujetan En mi nombre En mi nombre Gozaos Gozaos De que vuestros nombres De que vuestros nombres Están escritos Están escritos En el libro De la vida En el libro De la vida Y esto si que me emocionó A mi cuando lo entendí Por primera vez Es muy bonito Ver los enfermos Sanarse Y nos emocionamos Nos alegramos De ver los enfermos Sanados Como lo vamos a ver En esta noche Pero más importante Que sanarse Nuestra enfermedad Liberarnos De nuestros problemas Espirituales Morales Físicos O económicos Más importante Que eso Es saber Que mi nombre Tu nombre Nuestro nombre Está escrito En el libro De la vida Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Yo quiero Yo quiero Dios mío Dios mío Que mi nombre Que mi nombre Este escrito Este escrito En el libro En el libro De la vida De la vida Yo quiero ser salvo Yo quiero ser salvo Quiero que esta noche Quiero que esta noche Mi nombre Mi nombre Quede registrado Quede registrado Diga conmigo En el libro de la vida En el libro de la vida Yo quiero ser salvo Yo quiero ser salvo Yo no quiero perderme Yo no quiero perder Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Yo quiero vivir con el Señor Yo quiero caminar en calles de oro Yo quiero vivir con Jesús Yo quiero vivir con Jesús Con los ángeles del cielo Con los redimidos Con los redimidos En la patria celestial Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios No se alegren ustedes De que los demonios se sujetan en mi nombre Alegrense De que vuestros nombres Están escritos En el libro de la vida ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Gloria a Dios Diga gloria a Dios Hermanos amados Aquellos 70 Más los 12 Nos da 82 No eran suficientes Después que Jesucristo Resucitó de los muertos Mandó amados hermanos O sea 120 Pero también mandó A todos los creyentes Ahí estoy incluido yo Ahí está incluido Cada uno de ustedes Los que han creído En la palabra del Señor Estamos incluidos En la gran comisión Diga conmigo Jesucristo les dijo Jesucristo les dijo Id por todo el mundo Id por todo el mundo Y predicate el evangelio Y predicate el evangelio A toda criatura A toda criatura Hermano no se necesita Ser un gran pastor Un gran evangelista Es muy bueno si usted es pastor Es muy bueno si usted es evangelista Pero si usted no es pastor Ni es evangelista Pero es un creyente Porque ha creído En este libro santo Ha creído en la palabra de Dios Usted está autorizado Para predicar Para sanar a los enfermos Para echar fuera a los demonios Para resucitar a los muertos En el nombre de Jesús De Nazaret Dele la gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga yo puedo hacerlo Con la ayuda del Señor Con la ayuda del Señor Yo puedo hacerlo Yo puedo hacerlo Jesucristo dijo Amados hermanos Vayan por todo el mundo Oiga bien Y prediquenle el evangelio A toda criatura El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Diga conmigo Y estas señales Y estas señales Seguirán a los que creen Seguirán a los que creen En mi nombre En mi nombre Echarán fuera demonios Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Hablarán nuevas lenguas Quitarán serpientes Quitarán serpientes Si beben cosa mortífera Y si beben cosa mortífera No les hará daño No les hará daño Si le ponen brujería En el café o en la comida No les hará daño Porque somos creyentes En el todopoderoso En el hijo del Dios viviente Diga gloria a Dios Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Seguirán Estas señales Seguirán A los que creen A los que creen Sobre los enfermos Pondrán las manos Sobre los enfermos Pondrán las manos Póngase la mano en la cabeza Diga Sobre los enfermos Sobre los enfermos Yo pondré las manos Yo pondré las manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Lo creemos Mañana lo estaremos viendo aquí en este lugar Cada uno que tiene mano Levante su mano al cielo Diga Estas manos Estas manos Serán ungidas mañana Serán ungidas mañana Para hacer milagro Para hacer milagro Para limpiar a los leprosos Para limpiar a los leprosos Para resucitar a los muertos Para resucitar a los muertos Como lo ha dicho el Señor Como lo ha dicho el Señor Diga yo lo creo Yo lo creo Y Dios no miente Y Dios no miente Amén Amén Baje su mano y que Dios le bendiga Oiga esto La Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Así como respaldó a aquellos doce Y como respaldó a los setenta Y como respaldó a los ciento veinte Y como ha respaldado a los creyentes Durante dos mil años Nos seguirá respaldando en esta noche Y mañana porque Cristo no cambia Él es el mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Dele esa gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga conmigo El mismo amor El mismo amor La misma compasión La misma compasión Jesucristo dijo Tengo compasión de la gente Tengo compasión de la gente Porque son como ovejas Porque son como ovejas Que no tienen pastor Que no tienen pastor Ese Cristo que se compadecía De las multitudes en Israel Se ha compadecido de las multitudes En toda Venezuela Aquí en el tocuyo Vinimos por primera vez En el año 1975 Después que ayuné Treinta días En la presencia de Dios Recuperándome del ayuno Sin comer absolutamente nada Solamente bebiendo agua Vine aquí en recuperación De ayuno Vine flaquito Mis amados hermanos Yo mismo Era el cocinero Dentro del equipo Que me acompañaba Lo hicimos Debajo de una matita De cují Por aquí Por este lado Y hermanos queridos ¿Qué sucedió? A los pocos días Yo estaba completamente gordo Pero yo no sabía Que era hinchado Que estaba Porque no se puede comer sal Después que uno entregue el ayuno Hay que esperar Por lo menos diez días Para probar Una gotita de sal Yo no lo sabía Nunca había visto a nadie Ayunar treinta días Y Dios me permitió Esa bendición tan grande Y cuando yo me veía En el espejo Y me veía esa cara Bien abombada Yo decía Oye por primera vez Soy gordo en mi vida Ahora soy gordo Que bonito me veo Tan gordo que estoy Y resulta que me eché Una escapada Un sábado Y me fui allá A ver a mi olfa Que estaba con una tremenda panza Como siempre Esa olfa Nunca deja de parir Que Dios me la bendiga Amén Y cuando ella me ve Me dice hermano Puerta Usted está hinchado Le dije No lo que estoy es gordo Que gordo va usted Muestre Esas manos hermano Abombadas Parecían las manos De un marciano Esas manos bien Me dijo No usted Lo que esté es hinchado Usted comió sal Si yo comí sal No se puede Hermano Aprendimos Para enseñar a otro Que cuando se entrega Un ayuno Hay que guardar Una disciplina ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Pero el propósito De ese ayuno Es lo importante Yo ayuné Amados hermanos Para que Dios Me diera Treinta Obreros Yo le dije Señor Yo voy a ayunar Para que me des Treinta Obreros Yo quiero tener Treinta Obreros Que sean Bien dispuestos Treinta Obreros Valientes Para que me ayuden Para que me ayuden A predicar Porque el próximo Año Setenta Y seis Voy a predicar A Maracaibo Como tú me has Mandado Pero quiero llevar Treinta Obreros Cuando yo llegué Al día Número Treinta Ni sabía yo Amados hermanos Lo que era ayunar Dice Mete mi esposa En el cuarto Yo estaba allá En mi cuartico De oración Ella dormía En la sala Y luego Se asoma Y me dice Hermano Puerta Hoy es el día Número treinta Yo le dije Si hoy es el día Número treinta Estoy ayunando Para que Dios Me dé treinta Obreros Me dijo hermano Si son treinta Obreros Son treinta días Hoy usted puede Entregar Y ese día Entregue el ayuno Pero inocente No sabía Amados hermanos Como es la disciplina Al entregar un ayuno Por eso Les recomiendo A ustedes Los que van a ayunar Los que van a buscar A Dios Los que van a buscar Poder de Dios Léanse el librito De experiencias Profundas De setenta ayunadores De cuarenta días ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Para que no cometan Los errores Que yo cometí Y los errores Que han cometido otros Porque no sabía Que Dios le bendiga Digo que Jesucristo Es el mismo ayer Hoy por todos los siglos Porque así está escrito Aquí en la palabra De Dios Oiga bien Él es el mismo Si es verdad Que Jesucristo Sanó a un enfermo Esta noche Está dispuesto A sanar A todos los enfermos Porque él no hace A sección de personas Diga gloria a Dios Diga conmigo Si sanó a otro Si sanó a otro ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Si la Biblia dice Que él es el mismo Que él es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos Y por todos los siglos Y no cobra nada Y no cobra nada Diga conmigo El asunto es completamente gratis El asunto es completamente gratis No se cobra por milagros No se cobra por milagros No se cobra por bautizar No se cobra por bautizar No se cobra por cazar A los novios No se cobra por cazar A los novios No cobramos por enterrar A los muertos No cobramos por enterrar A los muertos De gracia recibimos De gracia recibimos De gracia damos De gracia damos Porque esto no es un comercio Porque esto no es un comercio ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos amados En el año 1975 Cuando vinimos aquí Había un hombre Que estaba embrujado Ese hombre Amados hermanos Tenía unas grandes llagas En los tobillos Se le veían los tendones Aquello le llegaba Casi a los huesos Y ese pobre hombre Se había hecho de todo Y aquellas piernas Gediondas Porque estaban podridas Cuando oramos Por los enfermos Aquí en el año 1975 El hombre se curó Le salió piel Le salió carne Le salieron tendones Cristo los sanó Bendito sea su nombre Cada vez Cada vez amados hermanos Que yo he vuelto aquí Al tocuyo Siempre lo llamaba Por su nombre Hermano Crispín Venga aquí Muestre los tobillos Y él mostraba Sus tobillos ¿Quién le curó Sus tobillos? El Señor Se lo llevó Para el cielo Pero con tobillos Nuevos Con tobillos Completamente sanos Diga gloria a Dios Cuando Cristo sana Sana de verdad Mi mujer fue sanada De cáncer Y a ella la desahuciaron Amados hermanos En el año 1971 Dios le hizo el milagro A mi olfa Cuando los médicos decían Que no había esperanza Que ella Tenía que morir Que le daban de mes Si acaso Sobrevivía La operación No duraba mucho tiempo Pasamos la noche orando Y en vigilia Dios hizo el milagro Cuando fui a los médicos Le dije Doctores Cristo la sanó Ya no tiene cáncer Cristo la sanó Está completamente sana Y ellos se miraron la cara Ellos se vieron unos a otros Ellos dijeron Este capitán sabrá de Biblia Sabrá de aviones Pero que va a saber de medicina Si él no es doctor de medicina Pues yo quiero decirle Que Jesucristo Fue el que hizo Nuestro cuerpo Y él si sabe de medicina Y más que los doctores Bendito el nombre del Señor Gloria a Dios Me preguntaron Usted nos da permiso Para abrirla Para ver hasta donde Ha avanzado el cáncer Yo le dije Tienen permiso Y abrieron a mi olfa Y el cáncer Había desaparecido Dele ese aplauso Al Señor Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Hermano mío No importa Cual sea tu enfermedad Tú lo que tienes Es que confiar En el Señor Cree que Dios Va a ser el milagro En tu vida En esta noche Porque nada imposible Hay para el Señor Amén Este gran locutor De quien yo les estoy hablando Es testigo De lo que estoy diciendo Él era ateo Él no creía en Dios Pero tenía un sobrinito Y ese sobrinito Le iban a operar Un granito Tenía un granito Más grande Que el otro Iban a cobrar Tres mil bolívares Por la operación Y él Lo pidió Para traerlo A la campaña Cuando estábamos De campaña Allá en Libertador En el estado Zulia En Maracaibo Y el padre Era italiano Y le dijo No yo no creo En eso Le dijo Yo bueno Yo tampoco creía Pero vi los milagros Ese hermano Estaba orando Y los paralíticos Se levantaron Y los gordos Rebajaron Yo no creía Pero ahora Como vi esa cosa Ahora si creo Y le bueno Lleva el muchacho Lo trajo Oramos por los enfermos Y el granito Siguió igual No dije yo Que esa gente No hace nada Que eso Que eso no es verdad Hermano El señor Lo estaba probando Para llevarlo Hasta el final Cuando fueron A operar El muchacho Después de estar Ya el muchacho Preparado Para ser operado Cuando el médico Fue a hacer la operación Los dos granitos Estaban iguales Y el médico Dijo Que le hicieron A este muchacho No se lo llevaron A los evangélicos Allá en la campaña Un milagro Dele ese aplauso Al señor Diga gloria a Dios Gloria a Dios El médico dijo El médico dijo Si es milagro O no es milagro Yo no lo sé Pero lo que sé Es que me han quitado De la mano Tres mil bolívares Que iba Entonces cobraban Tres mil bolívares Por la operación Diga gloria a Dios Diga aleluya Levanten la mano Los que vinieron Enfermos En esta noche Y que están seguros De que Dios Los va a sanar Levanten la mano Para ver Muy bien Ahora todos Levanten la mano Derecha Todos Póngase la mano Derecha En el corazón Vamos a hacer Una oración Mientras vienen Subiendo aquí Los jefes de misiones Vengan los jefes De misiones Rápidamente En el nombre Del Señor Inclinen su cabeza Conmigo Y oremos a Dios Diga conmigo Dios mío Dios mío He oído tu palabra He oído tu palabra En esta noche En esta noche Y yo te pido Señor Y yo te pido Señor El perdón de mis pecados El perdón de mis pecados Yo sé que soy pecador Yo sé que soy pecador No hay hombre que no haya pecado No hay hombre que no haya pecado Por cuanto todos pecaron Y están destituidos Y están destituidos De la gloria de Dios De la gloria de Dios Señor Jesús Señor Jesús Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para pedirte perdón Para pedirte perdón Por todos mis pecados Por todos mis pecados No me miren a mí Vamos a ver a Dios Cierre los ojos Diga Dios mío Dios mío En este momento En este momento Me confieso pecador Me confieso pecador Y te pido el perdón Y te pido el perdón Por todos mis pecados Por todos mis pecados En este momento En este momento La sangre de Cristo La sangre de Cristo Me limpia Dios mío Me limpia Dios mío De todo pecado De todo pecado Señor Jesús Señor Jesús Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Como mi salvador personal Como mi salvador personal Entra en mi corazón Entra en mi corazón Quédate en mi corazón Y quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Salva mi alma Salva mi alma Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible A donde se sufre por la eternidad A donde se sufre por la eternidad A donde van los incrédulos A donde van los incrédulos Los mentirosos Los mentirosos Los borrachos Los borrachos Los adúlteros Los fornicarios Los fornicarios Los ladrones Los ladrones Los incrédulos Los incrédulos Dios mío Dios mío Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo A donde vives tú A donde vives tú Donde están las calles de oro Donde están las calles de oro Donde vive Jesucristo Donde vive Jesucristo Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo A donde viven los ángeles Donde vive Jesús Donde vive Jesús Donde están los redimidos Donde están los redimidos Los millones y millones Que han creído Que han creído En Jesús Señor Jesús Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Yo te invito Yo te invito Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor Jesús. Quédate en mi corazón para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ir al cielo. Dame el gozo de la salvación. Entra en mi corazón y quédate en mi corazón para siempre. Yo confieso con mi boca que tú moriste por mis pecados. Es la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado, que resucitaste de los muertos. Al tercer día que subiste a los cielos y que estás sentado a la diestra del Padre, Señor Jesús. Salva mi alma. Salva mi familia. Salva mis amigos. Salva mis amigos. Salvame, Señor. Mil gracias por haberme escuchado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por haberme salvado. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Para siempre. Ahora mi nombre está escrito. En el libro de la vida. Soy salvo. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Mil gracias, Señor. Mil gracias, Señor. Por haber entrado. Por haber entrado. En mi corazón. En mi corazón. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Para siempre. Para siempre. Amén. 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 Y amén. Y amén. 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 Amén